Hola amigas y amigos piristas de Yucatán, soy su amigo Felipe Cerver Hernández. Ustedes saben que en estos días andamos inmersos en todos los temas del próximo proceso electoral, la etapa previa al proceso electoral, donde hay diversas manifestaciones de compañeros que legítimamente aspiran a ser quienes nos representan ante las próximas campañas electorales a diversos cargos de elección popular. Me voy a referir específicamente al caso del gobierno del estado de Yucatán, donde varios piristas hemos manifestado que sería un gran orgullo el poder encabezar una batalla como la que se avecina, no la batalla electoral, sino la batalla por el futuro de Yucatán. Y en estos últimos días he notado que sobre todo en medios de comunicación y en redes sociales se ha desatado una serie de agresiones verbales, de descalificaciones, unas provocadas por algunas personas seguramente de otros partidos políticos, otras incluso han leído tristemente de personas que militan en el mismo partido y que han hecho comentarios, yo sé que llevados por la pasión, pero de eso quiero platicar. Quiero pedirles que no nos dejemos llevar por esa pasión exagerada, que entendamos que esta es una etapa más de la vida política de nuestro partido y que Yucatán es mucho más que pleitos internos de cualquier partido político, que en el PRI hemos demostrado que somos realmente fuertes cuando estamos unidos, cuando sabemos concentrar nuestra energía en proponer, en presentarle opciones válidas, viables a la sociedad, en convertirnos en un partido realmente atractivo para los tiempos que se avecinan. Todos los yucatecos de bien, queremos, queremos un Yucatán al que le siga yendo bien, pero al que le vaya aún mejor. Queremos un Yucatán donde las cosas que están funcionando se sigan haciendo y las cosas que se puedan mejorar, pues poderlas mejorar juntos, poder hacerlos de verdad. Por esto quiero decirles de manera muy, muy clara, muy categórica, y lo aclaro también, no significa que yo esté bajándome de la lucha electoral o alguna situación de esa naturaleza en lo absoluto. Pero, únicamente quiero decirles que yo, que Felipe Cervera, tiene muy claro en dónde se encuentran sus rivales políticos. Y mis rivales, los rivales de Felipe Cervera Hernández, no se encuentran en el PRI. Dentro del PRI tengo aliados, tengo amigos, tengo compañeros de partido, compañeros y compañeras de grandes batallas, todos con legítimas aspiraciones, todos con legítimos derechos, todos en esta misma lucha. Y por lo mismo, te pido a ti, a ti que eres mi amigo, a ti que eres mi amiga, que no nos vayamos a sumar a esas actitudes, que insisto, puedo comprenderlas como actitudes de pasión momentánea, pero que no nos sumemos, que invitemos a la unidad, que entendamos, que entendamos que el rival a vencer no está dentro del PRI. El verdadero rival se encuentra fuera de nuestro partido y va a investirnos con todas las ganas, como lo han estado intentando hacer últimamente al querer confrontarnos. Hay que dejar que ellos continúen con sus divisiones y con sus pleitos y nosotros caminar de frente, de frente para sacar a Yucatán adelante, para hacerlo con el PRI, con nuestro partido, para hacerlo en unidad, para hacerlo con mucha alegría, con mucho positivismo. Sí, la política también hay que hacerla de forma positiva. La política no tiene que ser ese rin de confrontación y de agresiones. Ya basta de eso. No tenemos tiempo para perder. El yucateco que está pasando necesidad, el yucateco que no tiene empleo, que tiene un empleo que no le permite satisfacer todas sus necesidades, el yucateco que no tiene algún servicio público, el yucateco que no tiene acceso a la salud o no tiene el acceso a la salud con la prontitud que todos quisiéramos, esos yucatecos no tienen tiempo para perder y no podemos ser nosotros los que digamos y los que demos ese mensaje de que se puede perder el tiempo en grillitas. Vamos a hacer política. Les invito a que sigamos haciendo política, a no hacer grilla. Vamos a hacer política y vamos a hacerlo por el bien de Yucatán. Y recuerden mis palabras, que constantemente, tú, tú que eres mi amigo y mi amiga, las has escuchado y te lo digo de todo corazón, te lo repito una vez más, quien quiere servir a Yucatán le sirve desde donde sea, no necesita ni siquiera un cargo político. Le sirve desde un cargo político, sí, le sirve desde la administración pública, sí, pero también le sirve desde el negocio, desde la empresa, desde la casa misma, desde la escuela. Quien quiere servir a Yucatán no pone pretextos. Al contrario, une, junta las fuerzas y permite que salgamos adelante. Vamos a seguir dando ese gran ejemplo de unidad. Vamos juntos al 2018. La batalla, la batalla es por Yucatán. La batalla es por todos nosotros. Y Yucatán, tu familia, vale la pena el esfuerzo. Muchas gracias y que sigas estando bien. Nos saludamos pronto.